A Santiago voy maizerito caminando Y con mis maravitas por si la lluvia me va volando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niño Carmelo que con Pernela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando Oh verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmelo en Pernela me quedo yo ¡Ai, ai, ai! A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmelo en Pernela me quedo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!